No se puede abrir un local como este de apuestas al lado de un colegio de nuestro distrito. Muchas gracias. Sabemos que pasado día 17 a las 7 viernes se ha hecho una concentración en la calle y que era el 59 para pedir la administración de la apertura de una casa de apuestas en las circunstancias que ha hecho el señor Romeva, 25 metros del colegio público, parque de lunes y de meses para los vecinos y por parte de su preocupación. Y a partir de aquí, también que lo que sepa, que desde el día de octubre, en el día de este concejal, se está realizando una campaña de inspección y control del distrito en cuanto a portar cuenta con una de las funciones de prioridad, en materia de consumo, sobre todo los locales de apuestas y salones de juego que hay en el mismo, en el cual, pues, esperemos tener conclusiones y circunstancias positivas en relación con esta acta. Por todo ello, les anticipo que contaremos a todos los supuestos, al menos, en ese punto, la normativa sobre esta cuestión. La combinación es la palabra de los grupos principales, en primer lugar, el grupo BOX.